Mi nombre es Eker Quiñones y estas son las noticias más importantes en República. Tal Maldana Hernández tiene una nueva orden de captura en su contra por un caso denunciado en el Ministerio Público durante 2021. La resolución para detener a la exjefa del Ministerio Público fue emitida por el Juzgado Noveno Pluripersonal de la Primera Instancia Penal. La orden de captura fue girada por los delitos de falsedad de declaración jurada patrimonial y defraudación tributaria. Aldana Hernández habría declarado un valor de 500 mil quetzales por un inmueble comprado por un monto que supera los 2 millones de quetzales. Siguiendo con otra información, le cuento usted que la mayoría de los países de Centroamérica presentaron aumentos en la inflación interanual de abril y de estos Nicaragua registró la mayor inflación con 9.95%, mientras que Guatemala con la más baja con un 4.62% según el Consejo Monetario Centroamericano. El último reporte de inflación publicado para la región de Centroamérica y República Dominicana destaca una inflación interanual de 7.46% hasta abril de 2022, superando el 5.50% observado 12 meses atrás. Y siguiendo con otros temas nacionales, le cuento que esta semana serán nombrados los tres nuevos directivos de la Comisión Nacional de Energía de Eléctrica para un periodo de cinco años que comprende el periodo 2022-2027. La designación la hará el presidente de la República, Alejandro Llamatey, después de analizar tres ternas propuestas por los rectores de las universidades del país, agentes del mercado mayorista y el Ministerio de Energía y Minas. Así que ustedes atentos a toda esta información. Siguiendo con temas nacionales, le cuento que el abogado Gualmer Gómez González fue nombrado como jefe de la Procuraduría General de la Nación PGN. El presidente Alejandro Llamatey lo nombró a este funcionario que antes se desempeñaba como subdirector del Instituto Guatemalteco de Migración. Y ya para finalizar, los estragos que están haciendo las lluvias en las últimas horas. Las lluvias provocaron inundaciones y deslaves y flujos de lodo en cuatro departamentos, Retaluleo, Xuchitepeque, Quetzaltenango, Yalta, Verapaz y unas 30.611 personas han sido afectadas por la temporada. Estos según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Es la información hasta el momento. Quédese al tanto de las redes sociales de república.gmail. Gracias por ver el video.